CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerovaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. Global Jet Aviation. Ubicanos en el Aeródromo de Morón. Elipower. Único centro de servicio oficial Bell Helicopters. Autorizado en la República Argentina. Custom and Service Facility. Para sus líneas Bell 206, 407, 412, 429 y 505. Taller habilitado y certificado por ANAC. Bajo especificaciones de operaciones del TAR. Más información, elipower.com.ar Pampa Metal. El sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora y en Argentina. Pampa Metal. Y ahora con Carlos Medrano, consultor internacional en aviación comercial. Le agradecemos de la situación de las líneas aéreas a nivel global. Carlos Medrano Housel. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Vos sos consultor internacional en aviación comercial. Y Carlos, se viene la aviación donde el pasajero, ¿te acordás de esas imágenes de saco y corbata? Había otros precios en la aviación. Porque ahora quizás se vuele con un índice de ocupación más bajo, ¿no? Correcto. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. Sí, se viene un cambio notable en la aviación comercial a nivel internacional. Va a haber, ya se experimenta obviamente una baja en el tráfico de pasajeros y en el low factor de las compañías por todo este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Pero además, por el tema del distanciamiento social que es necesario y es necesario obviamente a bordo, más allá de que el ambiente y la asepsia de los aviones comerciales son impecables, es un lugar muy seguro donde estar. Se mantiene esta distancia social, hace que tengan que quedar asientos libres en la cabina de economy y en la cabina de business. No tanto así en las cabinas más anchas como la de Tax Class, que tienen algunas compañías. Y si a esto le agregamos que van a necesitarse asientos libres en caso de que se detecte un caso a bordo y haya que atender a un pasajero con médicos y demás, se dejan asientos libres atrás. Más los asientos libres necesarios para el descanso de la tripulación. Más algún asiento libre que siempre se deja para algún funcionario o una emergencia. Va a ser que la compañía aérea tenga muy reducido su ocupación y las cabinas premium además van a estar afectadas por lo que te comentaba de los conference y lo que las compañías sean acostumbradoras. Creo que el tráfico premium va a disminuir. En este contexto, la aviación, la línea aérea no puede sola afrontar esta baja en los revenues, en las ganas, en la facturación, sino que toda la industria... Va a tener que colaborar. Claro, claro, que rodear la línea aérea tiene que acompañar con una baja en los costos. De otra forma, siempre toda la carga está sobre la compañía de aviación. Eso no es más sustentable, no puede continuar. No, hasta los gobiernos van a tener que colaborar al principio de este tema, ¿no? Absolutamente. Los gobiernos tienen que colaborar, pero no solo con inyectar capital para poder mantener las estructuras. Recuerdo lo que te decía otra vez, la aviación comercial es la industria más grabada del mundo, la que más impuestos pagan. Y en este contexto necesitaría esta industria, la ayuda de todos los demás, la industria del catering, la industria aeroportuaria, las tasas aeroportuarias, los servicios, el almacenaje. Todo el trabajo que genera la línea aérea tiene que hacer el esfuerzo de acompasar este proceso difícil. Es decir, según muchos especialistas, durará dos años más hasta que la aviación comercial recupere los niveles pre-pandemia. Y se van aviones íconos como el 747-400 y el A380, que bueno, Airbus hace rato había anunciado que en fines del 2021 se terminaba. Así es, Héctor. Es una pena, ¿no? Aviones icónicos como el 747-400 y 800. El Airbus 380 y el Airbus 340. Entonces estamos ante un escenario de lo que los tetramotores se van a ir. Ya tenían su muerte anunciada en el sentido de que la industria, por un tema de eficiencia, la A350, el Dreamliner son los ejemplos, que está migrando a modelos bimotores, pero se va a acelerar esa salida de los tetramotores por el tema de la pandemia. Son otras víctimas, digamos, de toda esta situación mundial y se van a ir antes de lo previsto. Quizás algunas líneas aéreas lo vuelvan a utilizar de aquí a un año y medio, dos, quizás. Yo creo que sí. Por ejemplo, la Gulf Carrier Emirates ha dicho que va a continuar con su flota de 380. Entiendo que Lufthansa también por un tiempo va a utilizar la flota tetramotor, pero a la larga estas aeronaves van a dejar de volar. Va a emigrar todo un modelo bimotor cada vez más eficiente y de ultra long haul, de mucho alcance. Carlos, bueno, ¿algo más querés agregar que quede en el tintero? Sí, me gustaría que se reanalice el tema a nivel nacional de la apertura del espacio aéreo cuanto antes, con las previsiones que el caso amerita, con todos los recaudos, porque hay muchísima gente que depende de la aviación comercial. La aviación comercial también es la puerta al mundo de nuestro país y nuestras líneas aéreas son las embajadoras. Cerrar el espacio aéreo tanto tiempo es un riesgo grande. Creo que sería deseable para todos los argentinos y también para los organismos internacionales que lo están pidiendo, abrir nuestro espacio aéreo con, insisto, los recaudos necesarios, pero cuanto antes para lograr reactivar la industria y lograr reactivar muchísimas industrias anexas y mucha gente que vive de la aviación comercial. Sí, que se proteja también a la aviación de compañías aéreas privadas, porque eso ha dado mucho trabajo y a muchísima gente. Absolutamente las low cost y todas las compañías que han operado y operan en la Argentina necesitan una reapertura cuanto antes y necesitamos reactivar todo lo que es esta industria que genera muchísimos negocios y genera muchas oportunidades. Así que espero realmente que se pueda hacer cuanto antes. Carlos Medrano Jaugil, consultor internacional de la aviación comercial, gracias por estar en nuestro programa y te vamos a seguir convocando. Gracias. Muchas gracias Héctor y felicitaciones nuevamente por volando corteo. Gracias. Pausa y ya regresamos con nuestro programa. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar En lubricantes para turbos y jets, no dude. Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina Easy Parts 4214-0456. Gar Nepal News. Amén.